En otros temas, este fin de semana más de una docena de familias de diferentes partes de California lograron reunirse con sus seres queridos de México. Esto después de años sin verlos. Desiree López nos tiene más sobre este inolvidable reencuentro. Desiree. Para muchos, el no ver a un ser querido después de unos cuantos días puede ser muy doloroso. Pero imagínese no verlos por 10, incluso hasta 30 años. Eso fue lo que 16 familias de California tuvieron que vivir hasta que este fin de semana fueron finalmente reunidos. Con música, alegría y lo que no pudo faltar, las lágrimas. Muy bonito. Muchos de muchas. Yo que estoy por cumplir mi aniversario de 25 años de casada y mejor regalo no pude haber tenido. Esa fue la manera que 16 familias de California celebraron el reencuentro con sus seres queridos después de años sin verlos. Como Teresa Rodríguez de Michoacán, que luego de 24 años sin ver a sus hijos, pudo ponerle fin a la distancia que los separa, a los miles de kilómetros entre su corazón y el de sus hijos en los vanos. Nunca creí que se me hiciera realidad este sueño. Porque es un sueño de muchos años esperando y por este programa se hizo muy rápido. Ese programa es Palomas Mensajeras, uno en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Consulado de México en Fresno y gobiernos locales que busca la reunificación de familias a través de la obtención de una visa de turista. Yo no pensé que fuera cierto, pero tuvimos fe a Dios nuestro señor y nos pusimos en sus manos y que él sabría lo que hacía de nosotros. Son programas que coordinan cada estado. Ellos llevan de la mano a las familias, les hacen el expediente, los llevan a la entrevista. Algunos de ellos mínimo piden de requisitos 10 años de no ver a su hijo. Otros piden un poquito más. Que tengan fe y que sí van a poder arreglar. Para todos que estén interesados en obtener más información sobre el programa Palomas Mensajeras, pueden comunicarse con el Consulado de México para que los guíen sobre los requisitos. Desiree López, Noticiero Telemundo, Valle Central. Gracias, Desiree. Curioso accidente, el que provocó un camión de basura el día de hoy en Fresno, en donde afortunadamente lo más grave del incidente fue la limpieza. El percance se suscitó en el área de las calles Lincoln y Browley, cerca de la comunidad de Easton, en el condado de Fresno, poco después de las 9 de la mañana. La patrulla de caminos de California aseveró que el conductor del camión circulaba al oeste cuando se salió del camino y trató de corregir con un volantazo, que fue lo que causó que el camión terminara al lado del camino, provocando que su carga se derramara totalmente. El conductor resultó solo con heridas menores. Y los que estuvieron muy ocupados fueron los bomberos de Fresno, quienes tuvieron que extinguir un incendio que se suscitó en una residencia en el área de las avenidas Sierra Vista y la calle El Monte, alrededor de las 4.30 de la mañana. Investigadores están tratando de determinar la causa que provocó las llamas. Los apagofuegos encontraron la mitad trasera de la casa totalmente en llamas, lo que se estima es una pérdida de alrededor de 70 mil dólares. Nadie estaba en la residencia al momento del incendio y uno, este es uno de muchos que se presentaron en el trayecto de la noche. No es cuestión de señalar, pero casi cada uno de los bomberos presentes han estado en un incendio desde las 10.30 de ayer. Ha sido una noche, una madrugada muy ocupada para los apagafuegos, dijo Lawrence French, jefe de batallón de los bomberos de Fresno. Las llamas fueron extinguidas en aproximadamente 10 minutos, pero los bomberos permanecieron en escena para evitar puntos o brazas que puedan reiniciar el siniestro. Mientras tanto, la ola de calor que azota al Valle ha causado ya advertencias por parte de varias entidades. Entre ellas están los distritos escolares unificados de Fresno y Central, en donde se tomaron precauciones referentes a actividades al exterior, limitándolas en medida de lo posible y trabajando en conjunto con personal y entrenadores para asegurar la seguridad de los alumnos. Eventos como carreras han sido pospuestos en el distrito de Fresno, así como otras actividades que puedan causar que los niños sufran insolación. Asimismo, los alumnos tomarán más descansos y toda práctica deportiva se llevó a cabo antes de las 11 de la mañana o será después de las 7 de la noche. Por esa misma razón, los centros de enfriamiento en varias ciudades del Valle ya están abiertos para ofrecer un descanso de las altas temperaturas a quienes lo necesiten. En la ciudad de Vaiselia, el centro Transit abrió con ese mismo fin, así como los centros en Fresno. El sistema de autobuses FACS también ofrecerá transporte a quien se necesite, a quien lo necesite para ir a estos lugares de manera totalmente gratuita, así que aprovechen. Así llegamos a la primera pausa de la tarde, pero la información continúa después del corte comercial. Antes tenemos un adelanto de más noticias desde Bakersfield.